Hoy hablaremos de uno de los temas más importantes cuando me preguntan de Alemania y es Fabián ¿Cómo puedo irme yo a vivir? ¿Cómo yo me puedo ir a establecer Alemania sin tener pasaporte europeo? Tenemos ocho formas, escuchen bien, ocho formas las personas que no tienen pasaporte europeo, que no tienen residencia europea, para venirse a vivir a este país tan increíble como es Alemania. Mira este video con mucha calma, por si alguna de esas opciones te sirven, pues te lleves toda la información mientras que recorremos este hermoso pueblo que se mantiene antiguo, se mantiene como eran anteriormente los pueblos en Alemania. Así que vamos recorriendo este lugar, así que empecemos. La primera opción es la visa de estudiante. Es un proceso al principio un poco sencillo, pero tiene unos requisitos que igualmente acá abajo en la descripción de este video te voy a dejar cuáles son los requisitos para hacer no este video tan largo. Pero básicamente inscribirte en algún tipo de estudio inclusive para venir a aprender el alemán y ya con esa matrícula que tengas de la universidad, del instituto, de esa escuela, pues automáticamente desde tu país en el consulado alemán, pues solicitas esa visa y esa visa te permite no solamente vivir aquí en Alemania sino durante unas pocas horas te permite hacer algún tipo de trabajo y eso te ayudaría también a integrarte un poco más con el idioma. Si tu sueño es venirte a estudiar aquí a Alemania, anualmente vienen muchísimos, pero muchísimos alumnos de toda parte del mundo porque es un país que no solamente te ofrece un nivel educativo altísimo sino que también el tema de los precios a los estudiantes extranjeros en ocasiones es muy, pero muy favorable a comparación de otros países. Recuerda que es una guía muy rápida, solamente es el tipo de visa y a lo que te da derecho porque si te gustaría profundizar mucho más ahí, pues sencillamente ya sabes cómo se llama la visa y acá abajo te baja los links oficiales del gobierno para que tú hagas un proceso muy juicioso. Mire, lo lindo de este lugar, de este museo, es que en cada una de estas casas muestran cómo era la vida en Alemania hace muchísimos, muchísimos años y esta casita que está aquí, la número 2, es cómo trabajaban los zapateros. Miren, les muestro un poquito acá. Miren el letrero. Ustedes ingresan ahí y ven todas las herramientas. Ya les voy a dar unas imágenes de cómo era este oficio tan bien pago y todavía tienen mucho prestigio los zapatos alemanes. Y aquí vamos por nuestra segunda opción. La segunda opción es venirte con una visa de trabajo. Estas visas de trabajo, quiero ser muy claro, solamente la puedes obtener o la puedes solicitar estando en tu país de origen y desde tu país de origen es que tú haces ese tipo de aplicación a cualquier empresa alemana que esté buscando tu perfil. Te voy a dejar aquí un listado de las profesiones, de los perfiles más demandados en este momento. Uno de ellos es el tema, todo lo que tenga que ver con el tema de la salud, la medicina, médicos, enfermeros, todo lo que es con la rama de la medicina se está necesitando muchísimo y lo hemos dicho en otros videos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tú apliques desde tu país. Esta opción es para todos los inversionistas. También Alemania ofrece una visa para los nuevos inversionistas o las personas que ya han tenido algún tipo de inversión aquí en Alemania o las personas que quieren hacer algún tipo de emprendimiento, algún tipo de negocio aquí en Alemania. Miren, esta es una de las visas que las personas no le ponen mucho cuidado pero Alemania ofrece muchísimos beneficios, no solamente en el tema de impuestos sino para que vengas, te establezcas aquí en Alemania. Miren, es curioso, como la gente no conoce mucho esta opción pues muy poca gente accede a este tipo de visa pero son una de las visas que más son aprobadas anualmente para las personas. Obviamente debes tú contar con un capital pero escuchen bien esto no necesariamente tú tienes que tener el dinero sino que si tú presentas una propuesta de negocio una propuesta de emprendimiento al sector donde tú quieras llegar de Alemania las gementes o las alcaldías como tú le quieras decir te podrían ayudar a financiar eso y si realmente la propuesta es buena pues ellos te facilitan la visa para que tú viajes expongas el caso aquí y puedas llevar a cabo ese proyecto. Imagínate tú eso, sin tener dinero solamente tener una muy buena idea de negocio y automáticamente el gobierno alemán te financia, te pasa el dinero para que tú pongas tu negocio te paga para que tú lleves tu idea a cabo y te vengas a vivir aquí ya sea solo o con tu familia. Yo siempre le he dicho a la gente a veces pensamos que todo es dinero y a veces pensamos, como a veces personas me dicen Fabián, pero es que yo quiero migrar a otro país pero no tengo dinero, a veces no es necesario tener dinero sino una tener una buena idea y saberla vender. La otra opción que me preguntan mucho es el tema de la regrupación familiar claro que es posible que a ti te regrupen obviamente hay unas excepciones pero en general te puedo decir que si tú tienes algunos familiares que sean ciudadanos europeos ya que han conseguido la residencia y que estén viviendo aquí en Alemania pues podrían regruparte y también venirte a vivir aquí o tú también, si estás viviendo en Alemania si eres ciudadano europeo vives en Alemania y quieres regrupar tu familia también lo podrías hacer recuerda que tenemos una consultoría personalizada para ti 40 minutos charlando contigo de tú a tú haciendo preguntas respondiendo todas esas dudas que tú tienes de pronto del tema migratorio así que si quieres saber más información de eso aquí te dejo mi perfil para que me dejes un mensaje y automáticamente te digo cuáles son los pasos para acceder a esa consultoría ustedes quieren conocer conmigo cómo era una escuela de los años 1800 y algo venga les muestro cómo estudiaba esta gente aquí ese pájaro me asustó aquí adentro en Alemania vengan sigan con confianza pues así era el tema de la escuela aquí en Alemania quiero que chequeen el tema de los asientos miren el tema de las paredes esto se conserva casi en su totalidad no sé de qué año sean vamos a ver si por ahí aparece alguna fecha miren el tema de las letras alemanas quiero que chequeen esto esto según lo que me están diciendo era el tema de la calefacción no porque ustedes entenderán que aquí el tema del frío pues aquí nadie se concentra estudiando con un frío tan berraco por ahí salía el humo pues para que los estudiantes no se fuesen a intoxicar con la madera con el humo de la madera y mantenía este lugar calientico echaban buenos los alumnos que yo creo que los mejores estudiantes hacían aquí alrededor para estar calentico pobrecitos los que estaban allá afuera allá atrás un pizarrón súper antiguo realmente muy muy antiguo y acá quiero que vean el tema del profesor miren ustedes que ven aquí del profesor de esa época miren observar la tienen aquí todavía miren así que si te portaban mal tomen aprenda alemán como sea ahí está el abaco y las letras la otra forma y también es muy novedosa es solicitar una visa de búsqueda de empleo es decir no es una visa ya de trabajo sino una visa en la cual tú manifiestas que quieres buscar trabajo directamente en Alemania aquí hay dos opciones uno la puedes solicitar estando de tu país de origen y la segunda ya estando aquí en Alemania la puedes solicitar para digamos postergar tu estadía acá y demostrar el gobierno alemán que tú quieres acceder al tema de las oportunidades laborales porque también tiene esa letra pequeñita que hay que tener en cuenta pues mándame un mensaje que yo con mucho gusto te doy toda la información sobre ese tipo de visa de búsqueda de empleo aquí en Alemania y una de las visas más solicitadas más famosas es venirte como au pair aquí a Alemania estadísticamente es la visa que más utilizan en este caso las mujeres aunque los hombres también pueden aplicar pero recuerda que hay unos requisitos para eso como el tema de la edad pero esta visa te permite no solamente venirte a vivir aquí ganarte unos euros sino también compartir con una familia alemana conocer la cultura conocer la costumbre y después de eso y si te gusta este país y si te gusta su idioma te puedes interesar de una forma chévere pues muchas de esas chicas al final o esos chicos también terminan quedándose aquí porque yo como siempre lo he dicho en los otros videos después de que ya uno se puede comunicar ya después de que uno conoce la cultura al final uno termina quedándose porque estos lugares te ofrecen cosas realmente increíbles recuerden amigos que esto es un listado muy rápido de lo que tú podrías hacer mi recomendación es que si alguno de estos se suena pues profundices mucho más en las fuentes oficiales sobre la visa que te gustaría para que hagas un proceso realmente chévere recuerden que algunas de pronto no podrías aplicar por la edad por recursos por muchas cosas pero te estoy dando opciones que al día de hoy son las más demandadas para las personas que no tienen pasaporte europeo recuerda guardar esta información y compartirla y mientras que vamos caminando a la casa del herrero la otra visa es aplicar una visa de voluntariado eso sí que está de moda últimamente no solamente en Alemania sino en el mundo entero y básicamente lo que trata esa visa es que tú aplicas a esa visa te vienes a trabajar voluntario escucha muy bien pero debes hacer unas actividades dentro de ese lugar lo más conocido es un tipo digamos de trabajos en granjas en campos y ahí te permiten digamos trabajar vivir te dan comida y en algunos casos te dan unos euros extras para tu mantenimiento tu sostenimiento el día a día es una muy buena opción porque no solamente compartes con alemanes sino también compartes con personas de muchas culturas pues en algunos casos te puedes quedar pero igual es una experiencia prácticamente gratuita y la pasas una temporada chévere sería una buena opción para algunos miren la casa del herrero miren chequen puertica chiquita eso que los alemanes son altos no sé por qué hacen las puertas tan chiquitas y acá adentro vengan para acá vamos a ver que esto se aclare todo para trabajar bueno ese televisor ahí no eso no es de la época sino que ahí muestra como cuando como era aquí en la época lo parece que ahorita no está funcionando pero miren lo curioso les digo algo esto todavía huele como a metal es que huele muchísimo a metal y por donde tú vas no sé si en la cámara alcanza porque está un poco oscuro pues está todo el tema de la herramienta que se ha mantenido a través de los años me encanta realmente me encanta este lugar tú cómo puedes conocer un poco más de la historia visitando lugares como estos tan increíbles y la última opción aunque ya muchos países de Latinoamérica y Centroamérica no necesitan un visado para entrar aquí a Alemania porque podrían permanecer aquí 90 días hay muchas personas que desconocen esa información aunque no lo crean y me preguntan Fabián si soy de Colombia puedo irme a Alemania necesito visa no hay muchos países aquí abajo te voy a dejar un listado de los países que necesitarían un tipo de visa para venir acá pero si tú no eres de esos países pues automáticamente podrías venir aquí a disfrutar 90 días conocer este país para que realmente pienses si vale la pena o no vale la pena hacer los otros trámites que te estoy diciendo en este vídeo oiga escuchen esto si ustedes ven uno de estos en Latinoamérica ustedes no se sorprenden no miren ustedes saben qué es esto a ver miren el famoso baño antiguo de madera pues aquí también en Alemania en su época yo no sé si todavía en algunos pueblos muy lejanos todavía exista pero si tú estás en Latinoamérica y ves uno de estos pues no te sientas tan mal porque aquí en Alemania también estas personas lo tienen o lo tenían mi conclusión que me gusta decirlo al final si yo tuviera que escoger un país para empezar y tuviese la oportunidad de escoger Alemania sin duda alguna lo haría con los ojos cerrados eso sí lo que uno escucha mucho mucho las personas que viven aquí que hablan castellano es la dificultad con el idioma pero yo creo que eso no sería un problema para ti que eres bastante inteligente así que desde este lugar tan hermoso esta villa aquí en la ciudad de Münster Alemania me despido para ti déjame un comentario sobre qué otra forma conoces para las personas que no tienen pasaporte europeo vengan a establecerte aquí o si ya lo hiciste tú pues me gustaría que nos contaras también cómo fue tu experiencia viniendo a este país y como se dice en alemán tschüss tschüss